La cámara ingresa en el tratamiento del quinto punto del orden del día, otorgamiento y uso de viáticos a funcionarios públicos, regulación. El proyecto está informado, procede de la Comisión de Presupuesto y su miembro informante es la diputada Lilian Galán, a quien le damos la palabra. Gracias, señor Presidente. Este proyecto que estamos informando se enmarca en un conjunto de propuestas que lo que tratan es de mejorar la transparencia de toda la función pública. Se crean nuevos mecanismos, se perfeccionan, se amplían otros que ya existen y eso lo que hace es facilitar a la ciudadanía el acceso a la información y promover el ejercicio de Contralor como un derecho de todos. Si miramos nuestro país, Uruguay es un país catalogado internacionalmente como uno de los más transparentes en América Latina. Ocupa el lugar 23 entre los 180 países del mundo estudiados en el ranking elaborado por la Organización de Transparencia Internacional en el año 2007, perdón, 2017, que es el último dato que tenemos, encabezando el ranking dentro de América Latina. Esto no es una casualidad, obviamente responde a una serie de iniciativas promovidas a lo largo de la historia para establecer, mejorar y avanzar en los marcos normativos e institucionales que buscan prevenir hechos de corrupción a partir del ejercicio de una transparencia activa. Por tanto, es claro que este no es un proyecto aislado, sino que se suma otros que se han impulsado. Entre los que se pueden destacar, por ejemplo, la ley 17.060 del año 1998, por ejemplo, el decreto número 30 del 2003 es uno de los decretos que reglamenta la ley mencionada y creemos que corresponde vincularlo con este proyecto que estamos presentando hoy aquí, ya que abarca a todos los funcionarios públicos, pues concretamente lo que aquí se pretende es profundizar con los principios de publicidad, transparencia y el denominado principio de buena administración. En el año 2008, concretamente en noviembre del 2008, se sancionó también la ley 18.381 de acceso a la información pública, la cual tuvo por objeto promover el acceso a la información que se encuentra en poder del Estado, generando un marco de accesibilidad y transparencia de la función administrativa de todo organismo público, sea o no estatal, garantizándose así el derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública. Aunado al antedicho, durante el año 2009 se aprobó también la ley 18.485, que por primera vez establece regulaciones sobre el funcionamiento de los partidos políticos. Norma sobre la que funcionó una comisión especial integrada por representantes de todos los partidos políticos y este proyecto de modificación que ofrece un marco de regulación más amplio en cuanto a funcionamiento, publicidad electoral, todos sabemos que va a ser presentado a consideración de esta Cámara en pocos días. Pensamos que la actividad política partidaria debe dar señales claras de transparencia en la toma de decisiones, el uso adecuado de los recursos públicos y la rendición de los mismos a toda la sociedad. Establecer mecanismos claros, transparentes, precisos y exigentes sobre los gastos que implican nuestras tareas y la adecuada rendición de los mismos a la ciudadanía representa un paso más en este camino que veníamos mencionando. Esta es la razón de ser de este proyecto que tenemos a consideración, el cual establece un mecanismo obligatorio de rendición de los gastos realizados y la devolución de los excedentes de los viáticos otorgados a quienes realizan misiones al exterior representando al Estado uruguayo en las diversas instancias. Entonces, señor Presidente, podemos decir que el presente proyecto de ley perfecciona la legislación vigente a efectos de continuar mejorando la transparencia de toda la función pública, facilitando el acceso de la ciudadanía a la información, como ya habíamos mencionado, y promoviendo el ejercicio del contralor como un derecho. Ha sido considerado por la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Representantes siendo aprobado por unanimidad de quienes se encontraban presentes. El proyecto de ley consta de varios artículos. El artículo primero establece el derecho de los funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal de Cuenta, de la Corte Electoral, a percibir desde la Administración dineros para cubrir los gastos que se originen en el cumplimiento de su función pública en el exterior del país. Queremos resaltar especialmente y como una virtud el alcance de esta nueva normativa, el mismo es amplio, ya que no solo remite a los funcionarios públicos, sino a aquellos funcionarios que ocupan cargos de particular confianza y cargos selectivos. Quiero hacer hincapié en esto, ya que pone en pie de igualdad a todos aquellos que somos funcionarios públicos, sin importar el origen del vínculo con el Estado, sin exclusiones de ninguna índole. El artículo segundo define el concepto y naturaleza de los viáticos, lo que se entenderán como los gastos de alojamiento, alimentación y transporte derivados del ejercicio de sus funciones. El artículo 3 establece la forma de determinación de los montos de acuerdo a la escala básica fijada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en base a criterios de la Organización de Naciones Unidas. El artículo 4 se fija el adelanto de fondos que se realizará por los días que comprenden a la misión. El artículo 5, aquí voy a presentar una modificación verbal, que en realidad ya se está repartiendo a los señores y señoras legisladoras, atendiendo a una sugerencia realizada por el Tribunal de Cuentas cuando estuvo en la comisión y que por error omitimos incluir dichos cambios. La redacción del artículo sería entonces la que ustedes tienen, no la voy a leer todos porque es extensa, lo que ustedes tienen en el repartido que dice redacción modificada del artículo 5. El artículo 6 también es un aditivo porque nos había quedado, lo habíamos sacado del proyecto por error, pero además le hicimos algunas modificaciones. Establece la devolución y tampoco lo voy a leer porque ustedes lo tienen y dice artículo aditivo luego del artículo 5. Establece justamente, perdón, establece la sanción en caso de no devolución de los viáticos luego de la rendición de cuentas correspondiente. El artículo 7 establece los criterios de reglamentación de la ley y finalmente el artículo 8 establece una disposición especial para los entes autónomos y gobiernos departamentales, los que deberán tener en cuenta los principios de transparencia y rendición de cuentas al regular el régimen de viáticos de sus funcionarios. Quiero destacar que sin invadir la autonomía de los gobiernos departamentales y de los entes autónomos, el Parlamento da señales claras sobre lo que se espera de estos organismos estatales en cuanto a los principios de transparencia y rendición de cuentas. Me parece pertinente para finalizar la presentación de este proyecto decir que es la razón de ser de esta fuerza política continuar avanzando en herramientas legales que brinden la ética de lo público tanto como sea posible. Muchas gracias, señor Presidente.